Hoy es 12 de octubre del año 2019 Hoy, hace ya muchos años, en 1492 Cristóbal estaba llegando a estas tierras procedente del puerto de Palos de Moguero de Cádiz Ángeles, ¿sabe de dónde partió? Porque él es al lugar Bueno, entonces, se está celebrando El Día de la Raza En estos lugares, el Día de la Raza, en algunos lugares Para los pueblos indígenas, evidentemente, esto no es representación de celebración Porque, valga la pena decirlo, los que vinieron de España No eran en su mayoría lo más granado, lo más decente, lo más cultural Sino aquellos que estaban desempleados Que estaban buscando fortuna fácil Que estaban buscando aventura Y las palabras de alguien que no conocí porque estaba muy chiquito es Traigan oro humanamente si pueden Pero de todos modos, traigan oro Entonces, hoy es un día especial para muchos 12 de octubre de 2019 Y vamos a comenzar Estamos en la Ciudad de México Casa de la Cámara de Comercio Esta es la casa de la Cámara de Comercio La casa de la Cámara de Comercio Aquí vive y duerme la Cámara de Comercio Exacto Cámara de Comercio de la Ciudad de México Bueno Para los que no han visto la terapia mía Si las mías están publicadas en YouTube En el canal de YouTube Así que busquen Domenico León e Hipnosis Y encontrarán muchos videos Tanto por presencia como por internet Eso para que me escuchen Naturalmente ese es un enfoque diferente Con otra personalidad Yo no soy Aurelio Gracias a Dios Porque él es único Estamos entonces en la Ciudad de México Hoy es el 12 de octubre de 2019 Con José Asunción ¿Apellido? Machaén Lamas ¿Edad? 65 años 65 Nombre de papá y de mamá sin apellidos Cruz Petra Bueno, como ya los conocemos Ya sabemos que los dos están finados Así es Muy bien José Si tuvieras que imaginar un paisaje bonito ¿Cuál sería? El mar ¿Mar adentro o playa? Mar adentro Mar adentro Y en el mar adentro Adentro del agua O afuera del agua O sea en un bote Adentro pero observando a mi alrededor Disfrutando del agua De la brisa Y si cierro los ojos Eres capaz de imaginarlo Sí, claro Muy bien Hasta con los ojos abiertos Esa es mi forma de hacer la entrevista Es un poco diferente Yo pregunto un paisaje bonito De este paisaje bonito No solo tenemos una herramienta Para la terapia En mi caso Bueno, también en el caso de abuelo Sino que Termina algunos detalles De la personalidad O de la sensación Que tiene en este momento El paciente El mar Es un paisaje muy común Los más comunes en absoluto Son mar Y bosques Tercero Montañas Cuando tenemos mar Podemos tener Playa Usualmente Menos peces Mar adentro Pero mar adentro Ya Asuma una connotación psicológica Específica Por eso yo le pregunto Si adentro del agua O afuera del agua Porque estar mar adentro Quiere decir Deseo estar Aislado Inconscientemente Y estar en el agua Es una especie de protección Acomijada Estando Aislado Esa es una sensación Que te habías preguntado Una vez Si tenías No No Y que te parece Tiene lógica ¿A qué te dedicas José? Actualmente Soy pensionado ¿Y a qué te dedicaste? Y me dediqué Treinta años A la Situación tabacalera Desde Desde el almácigo Que es el plantero Hasta la industrialización De El cigarrillo Que lo conocí En cierta ocasión Que vine para acá Para México Entonces Pensionados De la industria Tabacalera A este punto Yo normalmente Preguntaría Número de teléfono Y correo electrónico Que no lo voy a Preguntar aquí Porque tenemos cámaras Y probablemente Eso va a ser Publicado ¿Qué puntos Deseas tratar Hoy José? Reconciliación Con mi esposa Y mis hijos Con señor Tu esposa Raquel ¿Cuántos hijos Tienes? Hubo cuatro Actualmente Quedan tres Uno ya falleció El segundo Ya falleció En orden De mayor a menor Incluyendo al Difuntito Es Alejandro Que vive Efraín Ya fallecido Erwin ¿Con R o con D? E R W I N Y Luis Todos tienen dos nombres Pero Estoy diciendo el primero ¿Cómo falleció Efraín? ¿Y cuándo? Efraín Falleció En 1878 Nació Un 19 de febrero Perdón ¿Repite cuándo falleció Efraín? Ah Falleció el 18 de noviembre De 1978 Dijiste 1878 No Oh perdón Por ese decreto Estoy nervioso Estoy nervioso ¿Y cómo falleció Efraín? Falleció de meningitis Exactamente a los nueve meses De vida De vida ¿Has unido con él? No ¿A qué te refieres cuando dices que quieres reconciliarte con tu esposa y tus hijos? Porque actualmente ellos viven en Estados Unidos Y siento que cada vez que voy lo único que origino son problemas y no me gusta Y siento que están molestos porque yo no me voy de México a Texas Ellos insisten en que soy Muy apegado a lo material Que por eso no quiero irme a Estados Unidos dado que yo aquí en México pues tengo mi casa Tengo mi habitad donde me siento a gusto Pero mi esposa Pues tiene puntos diferentes respecto a donde vivir Ella decidió quedarse con mis hijos y mis nietos Y no es que le agrade seguramente abandonarme a mí Sino que no puede partirse en dos Y yo la entiendo en parte Pero no la justifico Ella me dice que me vaya para Estados Unidos Yo le digo que Que nuestro lugar está en México Ella insiste que la familia está allá Que para qué lo llevé Etcétera, etcétera A lo que yo le contesto Que yo fui buscando horizontes Más prometedores para mis hijos No para mí Sino para ellos Y no me arrepiento Si lo tuviera que volver a hacer Lo haría exactamente igual Porque ellos viven muy bien Pero me queda claro que Pues a lo mejor Había que pagar un precio Con gusto lo pago Bueno, entonces están separados con tu esposa Sí, separados por la distancia Pero yo sé que ella me ama Igual que yo a ella Bueno, ¿y cuándo tú vas a Estados Unidos? Están juntos Como una pareja En los últimos dos años No evito llegar a la casa De mi hijo Alejandro Para no incomodarle A ella Me voy a la casa De otro hijo Y donde quiera Siento que No es mi lugar Donde quiera Origino Consiento inconscientemente Problemas Y eso No me deja un Agradable sabor de boca Pero necesito verlo Necesito Estar cerca Pero sé Y me queda claro ¿Qué es lo que te interrumpa? Mencióname la última vez Que has Generado un problema ¿Me estás hablando de problemas? ¿A qué tipo de problemas? Mencióname la última vez Que has Generado un problema La última vez Que generé un problema Es El Diecisiete O dieciocho De Agosto Cuando viene Mi hijo Luis A traer el cuerpo De un sobrino Que Falleció En el Paso Texas Él fue A identificarlo Junto con el hermano Del fallecido Y vienen Y Procurando Con él Estar conviviendo Fuimos a Mi departamento A Pues a A dormir Y a disfrutar De una buena charla Pero Empezamos a Tomar Cerveza Y él En un momento dado Decide salirse De la casa Lo cual me preocupó Después Después de cierto tiempo De espera Le llamo Y no me contesta Entonces Bueno Yo desesperado Trato de comunicarme Con su esposa Y pedirle Que Trate de localizarlo Porque a mí no me contesta Y esto Y esto origina Un problema Porque la señora Mi nuera Que es un amor También Pues Se molesta Y seguramente Tuvieron discusiones A raíz de que Yo le digo Que se salió Y que estoy preocupado Yo no lo hice Con la intención De molestar a nadie Sino simple Y sencillamente Buscar la comunicación Con mi hijo Ya que él De pequeño Pues seguido Se me salía De la casa Y bueno Tenía ahí temores Muy bien ¿Qué otros puntos Deseas tratar? No sé El perdón De todos Y cada uno De ellos Si los ofendí Consciente O inconscientemente Yo los amo Los adoro Bueno José Pero aquí Me parece Ver más Que la necesidad De perdón De ellos La necesidad De perdonarte Tú mismo Parece haber culpas Sí Hay que sanar culpas ¿Te sientes culpas? Sí ¿Para qué? No sé Siento que En algo Estoy fallando Y No es una sensación Agradable Y Quiero el perdón Me cuesta mucho Trabajo Pedir perdón Últimamente He aprendido Que antes Que antes de soberbia Me conviene Tener mejor Humildad ¿Qué te hace pensar Que tenga soberbia? Porque Yo creo saberlo todo Hoy Hoy Con estos cinco días Que he estado aquí En el curso He visto mi error No, no lo sé todo Yo no sé nada Quiero aprender Quiero ser humilde Quiero ser Quiero ser Quiero hacer Servicio Para las Gentes Que me rodean No quiero ser un problema Necesito sentirme útil ¿Qué es para ti ser humilde? Ser humilde Es Sentir Que sin necesidad De imponer Puedes guiar Sin querer Demostrar Con ello Que lo sabes todo Sino simple Y sencillamente Tratar de guiarlos Por donde menos Se tropiecen ¿El humilde es alguien Que guía? ¿Perdón? ¿El humilde es alguien Que se impone Para guiar O es alguien Que espera Que le llame Para guiar? Alguien que se espera Para guiar No dar un consejo Si no te lo piden Y eso Se pueden dar consejos Una cosa es dar consejos Otra cosa es imponerlos Ahí Bueno De las cosas Que hemos platicado nosotros Recuerda que me has dicho Que tú sueñas mucho Con tu madre Sí Frecuentemente Y me da mensajes Y que tienes un dolor En el hombre izquierdo Sí ¿Desde cuándo Desde cuándo Lo persigues Hace Mucho tiempo Ese dolor Se cambia de lugar Antes lo tenía aquí Baja La palda La baja espalda Hoy lo tengo aquí Y cambia De lugar Frecuentemente Y siento como un animalito Que va Caminando Yo he pensado Que lo que tengo Probablemente Sea lo que le llamamos La larva migratoria Por consumir Mariscos Es una larva Es una larva que supuestamente Trae el marisco De agua dulce Y a mí me encanta El camarón Y el pescado De ceviche Pienso Que pudiera ser eso Pienso Y se anda moviendo La larva migratoria Sí Si tienes una larva migratoria La vamos a conocer Y nos hacemos amigos También a ella le gustan los mariscos También a ella le gustan los mariscos Me parece bien Con chelita Con chelita Y también con una cerveza O sea Vamos a hacer un pequeño ejercicio De calibración De pensamientos Y de sentimientos Ya sabes De que va En ningún momento Perderás la conciencia Todo el tiempo Estarás perfectamente Consciente Y ya lo has experimentado Y después de este ejercicio Iremos viajando Dentro de tus fantasías Ese es un viaje Dentro de tus fantasías Como alicio En el país de las maravillas Tu mente reina Y además soy un conductor En este ejercicio Típico que cierres los ojos De ahora en adelante Lo vamos a hacer Con los ojos cerrados E imagines Que cierres los ojos Bueno Y cuando cerrarán los ojos Imagina Estar ahí en el mar ¿Cuándo quieres empezar? Ya Pues entonces cierras los ojos Eso Muy bien De ahora en adelante Lo vamos a hacer Cuando somos cerrados En este ejercicio Imagina estar ahí En el mar En el agua Mirando alrededor tuyo Así como llega a ti O si llega otra cosa Está bien O si llega otra cosa está bien Y mientras imaginas Estar ahí Yo voy a contar De uno hasta cinco A cada número que cuento Te pido que respires profundo Y llenando totalmente Llenando totalmente tus pulmones de aire Hasta donde ven Retiendes un momento el aire Y después lo liberas suavemente Y cuando Habré contado cinco Tocaré tu frente Así como lo voy a hacer ahora Y me platicarás De ese mar Así que ubícate ahí Vuelve a respirar profundo Y uno Muy bien Dos Retienes un poquito el aire Y suelta Excelente Tres Cuatro Cinco Excelente Descríbeme Ese mar Es un mar precioso Azul Turquesa Puedo apreciar La profundidad De ese mar A través de la distancia Por el Tono Del agua A menos profundidad Más claro el azul A mayor profundidad Más intenso el azul ¿Y qué hay en el horizonte? Un sol brillante Un sol brillante Todo alrededor Nos apreciamos Pero no lejos Manglares Manglares Estoy en una lancha Con algunos compañeros Con algunos compañeros Y con mi chaparrita Con mi esposa Sacan dos tiones Sacan dos tiones ¿Es tú quien se mete a sacar a los tiones? Es una persona Es un buzo Que va y viene Y nos trae Y nos dice Coman 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 Maravilloso ¿Qué edad tienes? 20 años ¿Y qué sensación te va a estar ahí? Tranquilidad Gusto Estoy con mi esposa Ella está feliz 1974 Maravilloso Vamos a hacer un ejercicio mental Imagina que de repente Todos los demás desaparecen Te quedas tú con tu esposa Ahí La chaparrita Maravilloso Métete frente a ella Y pregúntate tú ¿Para qué ese ser Que está frente a ti Es importante ¿Para qué? Es mi complemento Es la mujer que yo elegí O sea Sin ella no estarías completo No, no, no No estoy completo Y somos dos que pensaron lo mismo Pregúntale a ella ¿Para qué tú eres importante? Dice que me admira Que le gusta Mi forma de ser Me dice que sí, que sí Me gusta, me gusta Muy bien Ahora te pido que Erijas la lancha A una playa desierta Avísame cuando Habrán llegado Ya estamos en esa playa desierta Excelente Descríbeme Estoy Entre El mar Y un brazo De agua salada Que entra al estero Y los dos estamos En la lancha Bueno, vamos a hacer una cosa Por un momento Deja el aquel en la lancha Y tú Bájate A la playa A un lugar O a ese lado Donde puedas estar A su vez Avisame cuando Vieras llegar ahí Ya estoy sentado Frente A la lancha Que está allá A lo lejos Y ahora vamos a hacer Otro juego mental Por más raro Que parezca Imagina Que frente a ti Hay un espejo Espejo grande Espejo muy grande Descríbeme Ese espejo Es un enorme Espejo circular Muy bien Ahora reflejate En ese espejo Y descríbeme Esa persona Que está reflejada No logro visualizarme Sin embargo Veo imágenes De mucha gente Atrás de mí Pero yo no me veo Yo lo siento Sí Pero yo no me veo Reflejado Claro ¿Cuál crees que sea La razón Que impide Que tú te puedas Reflejar Tal vez No estoy frente al espejo Entonces Eso tú lo sabes Porque yo Conscientemente Sé que estoy Frente al espejo Más no me veo Veo a la gente Atrás de mí Y esa gente Y esa gente Detrás de ti ¿Cómo está vestida? ¿Qué tipo de gente es? Con vestimenta de cuero Traen algo Aquí Como un casco ¿Y ellos se dan cuenta De que tú estás? Sí Me hacen Así con Sus dedos Seguramente Sí me están viendo ¿Qué idioma Hablan? No los escucho Solo oigo Mormullos Muy lejanos Veo que platican Entre ellos Pero no logro Escucharlos Ellos están Interesados En ti O no Los noto Sorprendidos Por mi presencia Hacen esto Pregúntales ¿Qué año es? 1389 ¿Tú eres hombre o mujer? Soy hombre Soy hombre ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Y vives bien o pasas hambre? No escuché ¿Vives bien o pasas hambre? Vivo bien No siento necesidad alguna ¿Cuál consideras que sea tu nombre? Toribio 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 ¿Qué te dedicas? Soy general General ¿De qué? De marina creo Porque me veo vestido de blanco Con ciertas Con decoraciones ¿Es una indumenta militar esa? Sí Es una chaqueta blanca Pantalón blanco ¿Y aquellas personas ahí Son tus subalternos O son Extrañas? No, no creo reconocer a ninguno ¿Y a qué corona sirves General Toribio? Alemana ¿Y en qué parte del mundo Te encuentras ahora? América ¿Y aquí fuiste a América? ¿Es? Gracias Creo que me perdí y llegué solo yo en el barco a esa playa solo una confrontación con tres barcos piratas digo piratas porque veo la bandera ¿y qué piensas hacer ahora en general? ¿atacar? ¿a defendernos? ¿con quién? ¿quién te va a apoyar? mi gente ¿y si dices que estás solo? no, yo ya no estoy solo estoy con mi gente en el barco peleando ajá bien descríbeme la batalla rápidamente hay fuego cruzado una de nuestras balas de cañón perfora uno de nuestros adversarios y se hunde ¿y qué sigue? pero los otros barcos ya nos invadieron por la parte trasera y están acuchillando a todos a toda mi tripulación a mí me tienen sujetado dos personas me están amarrando al mástil de mi barco me rasgan mi chaqueta vea a toda mi gente en el suelo que están siendo saqueados por los que nos invadieron y yo sin poder hacer nada estoy amarrado desgraciados ¿y qué más pasa? se van me dejan amarrado ¿tú sobrevives a esto? sí estoy vivo todavía amarrado al mástil llegan unas aves negras que empiezan a comerse a mis tripulantes y yo sin poder hacer nada ¿qué es lo que te molesta? ¿que esas aves estén comiendo a tus tripulantes muertos? sí sin poder defenderlos yo ¿y los defenderías de las aves? sí para darles cristiana sepultura ¿y no es más cristiana sepultura el hecho de que sus cuerpos vuelvan a ser reciclados en la naturaleza y alimenten seres vivos ¿no es más digno eso? y además más higiénico y saludable puesto que estás entre muertos realmente esas aves están haciendo algo malo y tú hablas de cristiana sepultura cristiana sepultura quiere decir que crees en Dios sí y aquellas criaturas no son criaturas de Dios sí y no tienen derecho de comer no lo había pensado así claro porque no aprovechas en general hacer un autoanálisis de lo que realmente es útil y correcto y lo que no en base al universo no en base a los hombres ¿dónde crees haberte equivocado? mírate adentro ¿qué puedes aprender de eso? mi general mi formación de niño me enseñaron a que los cuerpos deben ser sepultados pero hoy lo entiendo que que todos somos parte de un todo y que no es malo que esas aves se alimenten de mi tripulación general hay un pajarito ahí al lado de tu oreja tranquilo no es tan contra tuyo ese pajarito sigue sigue hablando ya se fue tengo suerte ¿quiénes ahí? en ese momento supremo mi general ¿qué tendría más alivio? rehidratar ese cuerpo que ya estás viendo que realmente es algo extremadamente perecedero inútil por rehidratar tu conciencia tu crecimiento tu evolución se vecina una tormenta veo nubes negras rayos el barco se tambalea sigo amarrado empieza a caer un aguacero tremendo ¿y eso es bueno o es malo? es bueno claro que es bueno te está reidratando y está generando un cambio y la tormenta lujo si truenos oleaje muy alto pero yo disfruto de la lluvia se empapa mi cuerpo por fin siento saciar mi sed bueno ¿crees que tenga sentido que te siga llamando a general puesto que ya la vida te puso frente a la realidad que eres lo que eres nada mas entonces te llamare de olivio entonces te olivio si que deseas que pase que deseas que suceda deseo que mis ataduras desaparezcan ¿crees que si lo puedes hacer? si absolutamente yo también estoy convencido de lo que puedes hacer porque eres dueño de la situación tu mente es lo que manda si estás en el reino de tu mente estoy enfrente del posto donde estaba amarrado ya ves tienes cuerpo o no tienes cuerpo tengo cuerpo yo me veo con la chaqueta rasgada tengo cuerpo y ahí en el poste que hay que queda nada ya maravilloso lograste sacarte esa parte que sigo ahora recojo lo que queda de mis compañeros te va a hacer la pregunta ¿crees que a tus compañeros les importe que sucede con sus cuerpos? o sea tú todas las veces que te vas a dormir la noche siempre que duermes la noche y te quitas tu ropa ¿crees que a tu ropa le importe que seas ese de ella? porque esos cuerpos era la ropa que vestían tus compañeros no son tus compañeros a no ser que te quieras poner una lavandería para lavarlos eso no sirve no lo hago por ellos lo hago por mí porque sé que puedo pueden enfermarme estas pestilencias por eso te decía que las aves si eran útiles si lo que estoy haciendo es limpiar mi barco lavarlo y seguir mi camino adelante lo ha contado de uno hasta tres tira todo al agua lava ese barco y seguimos ese camino cuando contaré tres tocaré tu frente habrán pasado unos cuantos años vamos a ver que más sucede en esa vida uno dos tres que edad tienes ahora Olivia 80 que opinas de la vida que te ha tocado vivir que ha sido una gran experiencia estamos de acuerdo ¿has amado? sí ¿has tenido una compañera de vida en los hijos? sí ¿y cómo te has llevado con ellos? bien ¿cuántos hijos has tenido Dorivio? dos hermosas niñas maravilloso imagínalas frente a ti y obsérvalas con los ojos del corazón observa sus ojos su mirada reconoces en aquellas miradas a alguien que está o estuvo presente en la vida actual de José ¿sí? ¿quién es? Mario Eugenia ¿y quién más? Raquel ¿cuánto es grande del amor que le tienes a esas hijas? enorme son mi vida las abrazo a las dos al mismo tiempo como esto está de salud a los 80 años Barivio no muy bueno voy a contar de uno hasta tres y adelántate al último momento de esa vida uno dos tres el último momento que resumen puedes hacer de esa vida ¿qué te llevarás? experiencia ¿ha sido una vida constructiva? mucho maravilloso te sientes preparado para dejar ese cuerpo y seguir tu camino claro excelente entonces contaré de uno hasta cinco y vivirás el momento de la separación de tu cuerpo lo que la gente común llama muerte lo que le sucedió a tus compañeros vivirás ese momento luego encontrarás un arco iris entrarás al arco iris y cuando contaré cinco estarás frente a tu guía espiritual vamos a preguntarle algo adelante sepárate de tu cuerpo uno dos tres ahí va el arco iris entra cuatro cinco ahí está tu guía espiritual qué sensación te da estar frente a tu guía espiritual algo maravilloso bueno pregúntale qué es lo que tenías que aprender en esa vida que acabas de dejar como Doririo ya me contestó me dice que tenía que aprender lo que me faltaba y que considera él que te faltaba disfrutar la vida qué más qué más qué más lo que hay león que me que tenía una misión claro a qué misión se refiere llevar mensajes me dice que soy su mensajero preferido me sonríe me gustaría que tu guía espiritual te ayude a hacer un recuento de la vida que acabas de dejar especialmente en relación con esa rigidez militar que tuviste al principio ahí te diste cuenta cuánto eso no era importante lo que era importante era gozar, vivir ser feliz, amar estar con quien amas ¿si o no? tu rigidez, tu imposición podemos decir tu ignorante soberbia te condujeron al desastre pero ahí tu guía y la vida te ayudaron a encontrar un camino hacia la felicidad ¿si o no? ahora yo tocaré tu frente y habrá como un desdoblamiento frente a ti, frente a tu guía estará José uno, dos, tres observa la vida de José y compárala con los errores que tú habías cometido un desdoblamiento que tú habías cometido y uno, dos, tres me gustó la vida de José No sé por qué yo estoy observando a José Que corre de un lado para otro No sé qué lleva para allá, no sé qué trae para acá Ese José que tú ves correr de un lado para otro Es el mismo Dorivio que quería correr de un lado a otro cuando estaba amarrado Y no podía hacer nada ¿Sí o no? ¿Es esa misma sensación? Creo que sí Amarrado Por una rigidez Que ya has comprendido Que no lleva nada útil A ver Ya lo aprendí Detengo Agárralo por sus hombros Pregúntale ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que le espanta de liberarse? De quitarse esas ataluras y ser feliz Me dice que Que él tiene que trabajar mucho porque se preocupa por su familia y que no quiere que le falte nada Y que es su responsabilidad A ti lo que está diciendo José en este momento ¿Te parece que tiene sentido? O a la luz de toda tu experiencia de vida Es una tarugada Nos está él construyendo ¿Qué es lo que le hace? Sus ataduras Él se la hace y él se la cree ¿Acaso? 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 Esas aves que sirvieron para limpiar tu barco Necesitaban de alguien que las alimentara? No, el universo lo hace Cada uno de nosotros Viene a esta experiencia De vida Con todas las herramientas necesarias Para conducir su experiencia de evolución ¿No te parece Soberbia Que ese José crea que lo puede todo Y que tiene que ser él Alimentar a los demás ¿Acaso él Dice que este es amor hacia sus hijos? No, ese es egoísmo No es amor ¿Sabes por qué es egoísmo? Dorivio, entre tú y yo podemos hablar Ojalá pueda escuchar José Imagínate Yo tengo unos hijos Y le digo Hijos Si le sucede algo Yo voy a sufrir Los amo tanto Que quiero que no les suceda nada Y no sufran para nada Como yo tuve que sufrir Porque si le sucede algo Yo voy a sufrir Y no quiero sufrir Así que los tengo encerraditos En una jaulita De oro Yo les voy a dar su comidita Todas las veces Para que ustedes no sufran Pero en realidad soy yo quien no sufre Poco me importa que Cuando yo me muera Tendrán que enfrentar la vida Tendrán que enfrentar la vida Y no sabrán enfrentar la vida Pero yo no habré sufrido Ese es amor Ese es egoísmo ¿Verdad? Veo a José pensativo y sentado Que sientes la necesidad de decirle Y que opina tu día Me dice Toribio ve con José Abrázalo Y dile al oído Esto Bueno, ¿en qué estás esperando? Abrázalo Adelante Pero lo que le dices al oído Dilo en voz alta Para que yo también me entere del chisme José No te afanes tanta No vale la pena Sé feliz Sé feliz Sé feliz No estás viviendo Y ni dejas vivir Así como estás Lo repito para que el universo lo escuche José José me sonríe Y me dice Que está bien Que está convencido de ello Y que tratará de ya no hacer Sino de ser Genial Oye, José Oye, derriba Y observa sus hombros Realmente Son larvas migratorias O es toda la carga que él pretende Cargar Llevar puesto Ah, porque si yo me Me voy cargando toneladas en mis hombros Y me duele Observa O sea, dime Tú sabes De hecho Tienes poder también De hacer un escaneo De todo su cuerpo físico Pero no creo que sería el problema Lo estoy revisando Es que Trae Trae tantas cosas De su pasado Pregúntan si la necesita Pregúntan si la necesita Me dice que sí Sí Que es algo Que le Va a servir a crecer Que son experiencias Que sufrió mucho De chiquito De acuerdo Y que Sí necesita Esas experiencias Pero hay algo Que no me gusta Dentro de su cuerpo Bueno Antes de Seguir mirando Lo de su cuerpo Quiero Que escuche José Eso Bueno Métete a un lado Y déjame hablar con José Uno, dos, tres José Imagina Que Hoy decides Mimarte Te lo mereces Y quieres Y quieres dedicarte A algo bueno Bueno Y finalmente decides Para mimarte Ir a un restaurante Que es el mejor De la ciudad De un chef De renombre mundial Es la primera vez Que vas Y es costoso Pero que importa Te lo mereces La cosa curiosa Es que cuando llegas Ahí al restaurante El concierge De restaurante Te recibe Como si te conocieras Desde siempre Y dice Hola José Que gusto Volverte a ver En nuestro restaurante Tú no lo reconoces Pero le sigues la onda Como aquellas personas Que Te conocen Tú has escrito Que sí Y te dice José Fíjate que Para los clientes Aficionados A nuestro restaurante Hoy tenemos Una promoción especial Y cuál es la promoción Sí Sí Fíjate que Hoy Para los clientes Aficionados Tenemos Comida gratis Que gratis Que bueno Ah mira Entonces Si te conozco De aquí soy Y cuáles son Ah muy bien La comida gratis Hoy Son solo dos platillos Dos platillos Para escoger Pero es gratis El primer platillo José Es el platillo Más rico Que podemos preparar Es el platillo Que hizo que nuestro Chef fuera famoso En todo el mundo Una obra maestra Una explosión De sabores De sensaciones Un concierto Una sinfonía De sabores Y es gratis Bellísimo Y riquísimo El segundo platillo Verás Es Mierda Una cagada En el plato Literalmente Estiérco Pero es gratis También José Así que toma Siento José Y dime Que te sirvo hoy Si te sirve El platillo rico Si te sirvo La mierda El platillo rico Obvio Ay Dice el concierto Tienes idea José De que gusto Me da Hoy Escuchar esto De ti Finalmente Verás Tu no te acuerdas A ese restaurante Has pedido Muchísimas veces Y yo no entendía Aunque no te acuerdas Yo no entendía Por que razón Siempre me pedías El platillo De mierda Y nunca querías Probar El platillo rico Lo mejor que tenemos Para ofrecer ¿Te habías dado cuenta José Que ese restaurante Habías pedido Muchas veces Y siempre habías Comido mierda ¿Te habías dado cuenta? ¿No? No Verás Ese restaurante Representa Cada experiencia Que tú como ser humano En la evolución Vives Cada experiencia Que vives Ese es el restaurante De renombre mundial El platillo Que eliges Es lo que decides Quedarte De esa experiencia El platillo rico Representa La dicha De haber vivido Esa experiencia Aunque en su momento No me ha gustado Aunque haya sido un error Porque con los errores Se aprende Y se evoluciona La dicha De haber aprendido De eso De haber Añadido Detalles A mi capacidad De apreciar A los demás A mi capacidad De sentirme Afortunado A mi capacidad De sentirme Agradecido Esa experiencia Que hace de mí Un humano mejor Más completo Único El más completo De toda mi historia Esa experiencia Que me permite De ser humilde Cuando es necesario Ser humilde Y de ser la voz Fuerte Cuando es necesario Esa experiencia Que me permite Comprender al ser humano Comprender a mis hijos Comprender a mi esposa Amar a mi esposa Amar a mis hijos Amar el lugar Donde estoy Amar a cada instante De mi vida Ese es el platillo rico El platillo de mierda Representa La culpa El rencor La amargura La tristeza La soledad El reproche El odio El rencor Retírame ese platillo Solo quiero quedarme con Bueno Mismo digo ¿Verdad que habías comido Mucha mierda? Sí Ah pues sí Digamos que la mierda No es muy saludable Para el cuerpo Ni para los hombros Qué bueno que hoy José decidiste Comer el platillo rico Claro que vamos a retirar La mierda Imagina Tú que sabes De navegación Porque fuiste Un antiguo General de marina Imagina que Hoy no eres general Eres un mozo De gordo Sabes que es un mozo De gordo Sí que lo sabes El limpia piso El limpia excusados A bordo De un Transatlántico De un barco transoceánico Que importa Es un trabajo humilde Pero te permite Viajar por el mundo Conocer Pero curiosamente Hoy Están navegando Orgullosos En alta mar Cuando Observas que hay Una tormenta Inmensa Gigantesca Frente Al barco Un huracán Categoría 5 No pueden evitarlo Van derechitos No te da tiempo De realizar eso Cuando te das cuenta Que hay algo raro Que sucede En la cabina De mando Del barco Así que te acercas A la cabina De mando Y observas Que el capitán Abandonó El timón A la deriva Y se echó A piso A llorar Y patalear Como niño Como bebé Ahí te das cuenta Que probablemente Habían dado El mando Del barco Porque era hijo De algún político Pero la primera Se bajó Y el barco Ahora está A la deriva Frente al tamaño Meteor No te sentirías En esa situación En una trampa Mortal Con el barco Que se dirige A la deriva A ese monstruo Si o no Yo puedo llevar Ese barco Lo mismo digo Exactamente Entonces lo que se te ocurre Es exactamente eso Meter una patada Al antiguo capitán Inepto Lo sacas Tomo el timón Y te metes Todo el timón Morir por morir Que importa Aprendo a navegar No sabía navegar Pero aprendo Y empieza la tormenta Lo primero Que se te ocurre Estar toda máquina Y dirigirte Derechito De prueba Contra las olas Para que no te derriben Naturalmente Y empieza la tormenta Olas altísimas El barco sube Baja Se empina Se medio clave En el agua Vuelve a subir Se rompe la ventana Se entraba Por todos lados Tú andas con la larga Apretada por el miedo Pero ahí Derechito Contra las olas Y finalmente Después de unas cuantas horas De tanto Sanjoloteo Te das cuenta Que has logrado Conducir el barco Aguas tranquilas A un puerto seguro Veo el sol Un sol brillante Eso te digo Es un sol brillante Porque no existe Noche tan larga Que puede impedir Al sol Volver a brillar El día siguiente Y entonces Logras conducir El barco Aguas tranquilas A un puerto seguro Y cuando Bajas la pasarela Al muelle Y te preparas Para bajar Observas que Todos los demás Tripulantes del barco Incluyendo el antiguo capitán Están ahí alineados Rindiéndote honor Honor a ese mozo de bordo Que tuvo Las agallas Tuvo el valor De tomar el mando De la situación Frente a tamaña Monstruosidad Sacar lo mejor de sí Y salvarle la vida a todos Convertirse De mozo de bordo Inútil A un gran capitán De alta experiencia En navegación En los siete mares Esos hombres De ahora en adelante Harán papeles falsos Para navegar contigo Ahora yo te pregunto Mi capitán José Esa tormenta Te derivó O te ha inmensamente Fortalecido Me fortaleció Exactamente Y de ahora en adelante Todas veces que miraras atrás A todas las tormentas Que has podido Enfrentar en tu vida Las verás como lo peor Que te ha pasado Como los grandes errores O como las mejores cosas Como las mejores experiencias Que te han fortalecido Que me han fortalecido Lo único E invencible Que eres ahora Y cuando mirarás Al antiguo capitán Inepto Que con su ineptitud Te dio la oportunidad A ti De enfrentarte Contigo mismo Y ser La mejor versión De ti mismo Lo verás con Reservo Con resentimiento O con inmenso agradecimiento Con inmenso agradecimiento Eso es Porque Gracias a él Gracias a él Yo saqué el barco Exacto No, gracias a él Sacaste a ti mismo Esa es la cosa Entonces Observa Todas las tormentas Que realmente Has podido vivir En tu vida José Y todas las personas Que en su momento Pensabas Que te habían dañado Mientras te ofrecieron La oportunidad De medirte contigo mismo Acaso hoy No eres el más completo De toda tu historia Acaso todas esas cosas Te han derribado No, te han fortalecido Entiendes que es Comer el platillo rico Si Entonces te perdones A ti mismo Por haberte llorado encima Por haber Pensado Que todo lo que habías hecho Era lo peor Mientras Estabas Estabas en un curso De fortalecimiento En un curso De evolución Si me perdono Y que toda esa soberbia Fue finalmente inútil Quedaste Tú en el barco Me entregas a mí Todo ese Sufrimiento Esa amargura Esas culpas Ese dolor Esas cadenas Esas ataduras Esa soberbia Me das entregas Claro ¿Para qué quieres? Esa basura Esa nada más El lastre Que hace un día El barco Bueno Va a poner mi mano Sobre tu pecho Entrégame todo eso Y mejor me lo llevo Llévatelo todo Para afuera Y ahora Con mis manos Voy a generar Una bola de luz De paz De amor De plenitud De una brújula Que te conducirá En los siete mares De la evolución Y te la coloca En tu pecho Siente cómo se expande Cómo se siente Maravilloso Excelente Ahora te pido Que pongas A Raquel Frente a ti ¿Era ella Que se estaba equivocando? ¿O eras tú Que estaba ciego? Era yo Te sientes preparado Para emprender Una nueva navegación Con quien amas ¿Qué importa En qué mar Estás navegando? Lo que importa Es que estás feliz Pleno con quien amas Con quien Camina contigo Desde Hace vidas El amor Que le has tenido Como hija Lo tienes Como mujer Como compañera De vida O esa persona Que te Acompleta Y abraza ¿Cómo se siente De abrazo? De reconforte Te pido Que pongas Frente a ti A tus hijos ¿Cuánto fue importante Para ti Navegar En mares Tempestuosos? Fue importante Y útil Impedir a ellos Impedir a ellos Que cometan Sus errores Es como que Los quieres tener Prisioneros Y no Quieres que aprendan A navegar Todo padre Todo padre quiere Que sus hijos Sean capaces Pero si no les Permitimos Cometer errores Caer Lastimarse Cómo aprenden A hacer Capaces Te perdonas A ti mismo Por haber pensado Que podías Controlar Sus vidas Si Y los dejas Libres Le sueltas Esas ataduras Y los dejas Ir libres Donde quieran Estar Con quien Quieran estar Y cuando Quieran estar Adelante Suelta Esas ataduras Y permite Que sea tu esposa Con agradecimiento Que te coloque Otra bola de luz En tu corazón Ya está ¿Cómo se siente? Me siento brillante Lo mismo digo Y observa Cómo Toda esa luz Se refleja También A tu cuerpo Físico En bienestar Ligereza Casi casi Te sientes Inflatar En el aire Una cosa Azul Violeta Me cubre De pies a cabeza Y cómo se siente Una sensación De paz De paz Observa también A tus hijos Que felices Se sienten Ahora A ser libres De volar De hacer sus experiencias De caer De lastimarse De levantarse De aprender a navegar Y conducir ese barco Es hermoso ver los libros Sí Muy bien Ahora te pido Que vuelvas a poner Un espejo Frente a ti Y observa Cuántas Los desprendes ¿Qué te parece? Ahora sí Me veo En el espejo ¿Qué te parece Cuántas Estas estrellas? Esto es maravilloso ¿Te gusta? Sí Ay, qué bueno Que te gusta Porque resulta Que ese eres tú No te conocías Ahora te conoces Porque te has mirado adentro No te conocías Consideras Que podrás caminar Pleno, libre Ligero, tranquilo Feliz Armonioso Humilde Amoroso Irradiando esa luz Hacia los demás Sabiendo De los que llevas adentro Yo estaba en un error Y para qué sirven los errores Para aprender Las veces que hemos aprendido Son mejores que antes Precisamente Estaba Tratando De manipular A mis hijos Para que no cayeran En errores Ignorando Que también ellos Tienen que aprender Como yo A través De errores Para crecer Para trascender No por lo que yo les diga Sino por lo que ellos Tengan Que vivir en carne propia Caer No es derrota Creer Es una oportunidad De superar Retos Si te caes Cinco veces Levántate veinte Así me levanté yo Así Van a hacerlo Mis hijos Por su cuenta Por su cuenta Y con el tiempo Y con el ritmo Que quieran Así es Son libres Y esto me libera Bueno me entregas A mí Esa carga Que llevaba Sobre tu hombro Si Bueno yo me la llevo Dime cuando me la llevo Ya Para afuera Ahí está Aquí va Una pomada De alivio Y de bienestar ¿Cómo se siente ahora? Caliente Bueno Ahora Vuelve frente a Dorivio De alivio espiritual Pregúntale a Dorivio ¿Qué opina De lo que acabas de lograr? Es así Mi guía sonríe ¿Y cómo ven tu cuerpo físico? Brillante ¿Te tienen algún consejo? Los dos me gritan Al unísono Sé feliz ¿Sabe el consejo? No sé si te habías fijado Que ahí también está Doña Petra Pregúntale ¿Cómo ve lo que Acaba de lograr Su hijito? Me sonríe Y corre a abrazarme Entonces sí Te se abraza Cálido Ella está envuelta En una luz blanca Y me la comparte Y mi luz Se comparte con ella Somos una Sola luz Preciosa Estamos abrazados Muy bien Entonces ahora Con toda esa luz Preciosa Con Doña Petra Con Dorivio Y tu día Vamos a hacer Un ejercicio mental Voy a contar De uno hasta cinco Y toca de tu frente Adelanta tu mente De un año Vamos a ver Que será De ese nuevo Maravilloso Completo Libre Y feliz José De aquí a un año En 2020 Uno 2020 Dos Tres Cuatro Cinco 2020 Como es tu maravillosa vida En 2020 Feliz Me veo Me veo manejando Una camioneta Estoy aquí en México Y Raquel Y Raquel va conmigo De uno a diez De uno a diez Cuánto te sientes feliz En el dos Fin 20 José No oí De uno a diez Cuánto te sientes feliz Diez Diez Con esa felicidad De diez Te sientes preparado Para regresar a la realidad A vivir esa nueva Luminosa Plena Sonriente Amable Y viva Fase de tu vida Es que estoy tan a gusto Aquí A gusto Pero si No La cosa es que Ese gusto Está también En la vida real La vida real Es esa Así que prepárate Que vamos a regresar A la vida real Con todo ese gusto Cada instante De tu vida Uno Ve regresando Poco a poco A la realidad Dos Tu cuerpo Vuelve a estar Totalmente ágil Suelto Suave y ligero Como nunca lo fue antes Tres Ya puedes hacer Movimientos Con las manos Y con los pies Si gustas Cuatro Prepárate Que va a regresar El ser Más pleno Más ligero Más saludable Más sonriente Más vivo Y más feliz Del universo Cinco Abre los ojos A tu vida nueva La vida empieza hoy Bienvenido A la vida ¿Cómo se siente usted? Excelentemente bien ¿Cuánto tiempo Piensas haber estado ahí? Media hora ¿Y cuánto fue? Mucho más Una hora Muy bien ¿Permites compartir Esa sesión? Por supuesto Por supuesto Dijo Muy bien Entonces Una sesión más Del curso De hipnosis Introspectiva Con método Aurelio Mejía En el curso De la Ciudad de México Con esta sesión Hemos visto Otra faceta De la Hipnosis Introspectiva Con una Personalización Diferente Pero el método Es el mismo Todos los que Estamos aprendiendo Ese método Es correcto Que apliquemos Nuestra personalidad Que no tratemos De ser copias Baratas De nuestro maestro Sino Autenticamente Nosotros mismos Los esperamos En el curso De Chicago En unos pocos días ¿Qué día es hoy? Hoy es Día de la raza 12 de octubre 2019 Que quede claro Día de la raza Española De la raza Española Porque los indígenas Mexicanos No es que estén Celebrando el día De la raza Entonces Hacemos la aclaración 12 de octubre Del año 2019 Estamos en la ciudad De México Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Visiten nuestros sitios ¿El tuyo? Bueno A mi me encuentran En Youtube Domenico Leone Hipnosis Y en Facebook AurelioMegia.com Hipnosis Y sanaciones Allá hay cantidad De videos Para que observen Diferentes técnicas Y testimonios Con los resultados Los invitamos A otros países A otras ciudades A cursos Inscríbanse Consulten la gente A pesar de contacto En los sitios Que hemos mencionado AurelioMegia.com Entonces Hasta la próxima Hasta la próxima Aplausos 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 Que ha sido Que ha sido Realmente Que este curso No es simplemente Un curso Para aprender A dar terapias Ese curso Es un curso De crecimiento De evolución Son cinco días Que nos cambian La vida Y nos abren Panoramas Muy amplios De relaciones humanas De contacto Y de ayuda Al prójimo También Hoy hemos terminado El ciclo De terapias Igual Hemos tenido Experiencias Hermosas Muy didácticas Muy liberatorias Hola Gracias a todos Por seguirnos Como dice Domenico Hoy cerramos Con broche de oro Esta visita A la ciudad De México Que nos acoge Demasiado bien Nos vamos Completamente Satisfechos Por cambiarle O dar nuestro Granito de arena Para cambiarle La vida A muchas personas Que igualmente Serán multiplicadoras De esos cambios Positivos Los invitamos A seguirnos En los canales De Youtube El canal de Youtube Mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegia.com Y el canal Hipnosis y sanaciones Asimismo Pueden consultar La agenda De las próximas Visitas Internacionales Que tendremos En la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar También la página Hipnosis Y sanaciones .com En que países Estaremos dictando Cursos Próximamente La próxima semana Del 22 al 26 de octubre 2019 Estaremos en Estados Unidos En Chicago En la ciudad de Chicago Dictando curso Y practicando Algunas terapias Bogotá Estaremos en España Posteriormente En Estados Unidos Estaremos en México Y así Y así Seguiremos Visitando Todos los lugares Del mundo Donde podamos Llegar A continuar Transmitiendo Y compartiendo Este conocimiento De Aurelio Mejía Con su hipnosis Introspectiva Muchos datos Los encontrarán En pocos días También En el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función En pocos días Eso es todo Por ahora Esperamos Que nos sigan viendo Muchas gracias Por estar con nosotros Y el jefe No ha hablado Entonces Despedimos hoy Desde la Ciudad de México 17 de octubre Del año 2019 Mañana Desde otro lugar Del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima